¿Cómo se usa la escultura totalitaria? Un momento importante que lo hemos descrito, que es la escultura totalitaria. De manera tal que los sistemas totalitarios en la primera mitad del siglo XX, podríamos decir que es la última vez en la historia política que se usa la escultura como instrumento de propaganda. Porque como dijimos antes, a partir de los años 50, cuando aparece la televisión, se van a utilizar los medios audiovisuales como propaganda. Entonces la escultura entra en decadencia. Pero en los años 30 y 40 fue el gran momento de la escultura como propaganda política, de los sistemas totalitarios. Vamos a encontrarnos con estéticas que se parecen en dictaduras de signo opuesto. Entonces la idealización del campesino o de la campesina y del obrero industrial en la Unión Soviética nos va a mostrar una belleza idealizada, una musculatura que va a tener analogía con las alegorías del ejército o del poder que vamos a ver en la Alemania nazi o en la Italia de Mussolini. Y en algún modo también en las esculturas del primer peronismo. Monumentos que enfatizan esa cuestión de la belleza idealizada por razones racistas en la Alemania nazi. Por eso se pone más en evidencia por esa supuesta raza superior que promovía el nacionalsocialismo. Pero también lo vamos a encontrar en otros países, en otras regiones. Incluso donde predominaban sistemas de democracia liberal. También esta tendencia va a permear hacia países que no estaban bajo un sistema totalitario pero sí influidos por este tipo de estética de belleza idealizada. ¿No es cierto? Por ejemplo, no sé, por decir un caso. Lo cual no estamos diciendo que los escultores compartan tal o cual ideología. Simplemente estoy describiendo. Ahí me han puesto un montón de mensajes. Me entré al Facebook y vi como 30 mensajes criticando de porque fuimos a ver el monumento a la Revolución Libertadora en la Recoleta y demás. Pero bueno, no estoy haciendo ideología de que hay que ser nazi o... Esto hay que aclararlo siempre porque siempre me parece algún trasnochado que interpreta. Porque estamos mostrando escultura totalitaria que nosotros tenemos una simpatía. Esto es como si un oncólogo tuviera simpatía por el cáncer porque está estudiando un tumor. ¿No es cierto? Entonces, siempre hay que aclararlo porque nunca está de más porque siempre hay trasnochado. Estamos mostrando la escultura totalitaria que habría que estudiarla. Nosotros una vez presentamos un curso que fue auspiciado por la DAIA y por AMIA sobre la escultura nazi. Como también se puede hacer racismo a través del monumento. ¿No? Bueno, hechas estas aclaraciones es un momento importante. En una de las revistas de acá, de esta institución, hemos hecho un artículo donde mostramos cómo cambian las alegorías de los monumentos en este periodo. En la generación del 80, en los pedestales de los monumentos, ustedes van a tener alegorías de la República, de la Libertad, de la Constitución. A partir de los años 30 y 40 aparecen alegorías del Ejército, alegorías del Orden. Interesante de analizar. Pero bueno, no hay tiempo ahora. Bueno, como les decía, hay cierta analogía entre lo que ustedes van a encontrar. Si van, por ejemplo, a los alrededores de Roma, ¿no? A donde se iba a desarrollar la exposición universal de Roma de 1940, que al final no se hizo, o del 42 no se hizo. Pero van a encontrar una serie de monumentos con estética musoliniana que tienen su grado de equivalencia con lo que se producía en la Unión Soviética o en la Alemania nazi. O en la Argentina actual también hubo algunos ejemplos trasnochados. Por ejemplo, el monumento que pretendió reemplazar al de Colón. No es cierto que tiene una estética así muy emparentada con lo que se fue haciendo en Corea del Norte en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, dejemos de lado este periodo y entonces pasamos a... Bueno, recordemos que había una parafernalia de buscar cuanto más alto, de mayor tamaño era el monumento, de mayor importancia. Hubo proyectos faragónicos, que nosotros los tuvimos también, ¿no? Nosotros los tuvimos. Estos proyectos faragónicos como el famoso monumento al descamisado, que no es ciencia ficción, está en los planos, existió. Es más, ustedes son jóvenes, pero yo viví el corte de la avenida Figueroa del Corta cuando se estaba haciendo el monumento a... ¿Se acuerdan? No se acuerdan, iba a decir, era la época de Isabel Perón, por estímulo del ministro José López Rega, se empezó a hacer el altar de la patria, en la avenida Figueroa del Corta y Tagle. ¿Es cierto? Yo lo vi, eso no me lo contaron. Y el monumento al descamisado, que también era de escala colosal, las esculturas del basamento se hicieron, pero no se llegó a hacer porque vino la Revolución Libertadora. Gracias. 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 Gracias.